Vamos al Estadio Quisqueya, vamos a ver cómo anda el juego Águila Sibaeña contra los Tigres del ISEI. Natacha Peña. Muchísimas gracias, así es. Nos encontramos desde el Estadio Quisqueya, Juan Marichal, en donde hace unos segundos acaba de finalizar el primer partido que le dio inaugural o formal inauguración a este torneo 2017-2018 de la Liga Invernal Dominicana. El marcador final culminó con victoria para las Águilas Sibaeñas, nueve carreras por tres. Hay que destacar la buena labor, el buen desempeño que tuvo Ronnie Rodríguez en el día de hoy. Se fue de 5-4 en este partido y remolcando un par de carreras. También hay que destacar que tres cuadrangulares se estuvieron conectando en este día, apenas el primer partido tres sonrones, el último fue de José Marmolejos por parte de los Tigres, ahora en la novena entrada, tratando de cerrar un poquito la brecha que era además bastante amplia para un marcador, nueve carreras por tres. Hoy también conectaron cuadrangular Francisco Peña y Mario y Miguel, perdón, Miguel, novato, jugador de los Tigres del ISEI. Miguel también disparó cuadrangular, así que dos cuadrangulares por parte de los Tigres del ISEI y uno por parte de las Águilas Sibaeñas que finalmente, vuelvo a repetir, ganaron el primer partido, nueve carreras por tres. Mañana sí habrá cartelera completa en la Liga Invernal Dominicana. Todos los equipos estarán jugando, de hecho, Águilas Sibaeñas se enfrentarán a los Gigantes del Cibao y es todo lo que tenemos por el momento acá en el Jazz del Estadio Quisqueya con Marichal. Regresamos con ustedes nuevamente. Bueno, las Águilas son las... ¡Vual Águilas! ¡Vual Águilas, como dicen!